Ya habían renunciado 50 integrantes de su gabinete, después había tenido escándalos por las fiestas que hizo en época de COVID. Ahora los británicos han adelantado que Boris Johnson ha tirado la toalla y anunciará su dimisión durante la mañana de este jueves como primer ministro a horas antes de que estaba decidido permanecer en el cargo y desafiar también a... Ahorita estamos justo en Downton Abbey, donde está la residencia del primer ministro Boris Johnson, quien está anunciando su dimisión. Ojo, lo primero que va a hacer es renunciar como líder del Partido Conservador. Ya fue a ver a la reina de Inglaterra. A la reina de Inglaterra le dijo que a él le gustaría estar con el cargo hasta otoño, pero vamos a ver si su gabinete así se lo permite, porque recordemos que el Partido Conservador ha estado en contra de muchas de las políticas, no solo desde el Brexit, sino también cómo ha dejado la imagen del partido. Entonces, en una de esas no tendrá que esperar hasta el otoño, sino que desde ahora podría ya quedar fuera como primer ministro del Reino Unido. Lo mantendremos al tanto de todos los detalles. Pero mire, así por lo pronto la prensa en el Reino Unido. En otras noticias, el joven de 21 años se acusó a disparar contra los asistentes a un desfile del Día de la Independencia en Chicago. Hizo su primera aparición en la corte para enfrentar siete cargos de asesinato en primer grado y se le negó la libertad bajo fianza en relación con el último tiroteo masivo de Estados Unidos. También se dio a conocer que el agresor fue considerado para realizar un segundo ataque en Madison, Wisconsin. O sea que iba hacia allá, pero lo agarraron. El autor del tiroteo en un desfile del 4 de julio en Estados Unidos consideró cometer un segundo ataque. Así lo reveló ayer la policía de Highland Park, un suburbio de Chicago en el estado de Illinois. Robert Crimo dijo a los investigadores que huyó en coche a Madison, en Wisconsin, donde vio más celebraciones por el Día de la Independencia y pensó en usar el arma que tenía en el vehículo para cometer otra matanza. Este segundo ataque no había sido planeado, a diferencia del primero que preparó durante semana. Ayer el fiscal general Merrick Garland pidió tomar acción para detener esta ola de violencia. Es otro recordatorio horrendo de la violencia y particularmente de la violencia armada que enfrentamos. Debemos hacer todo lo posible para terminar con ella, no necesitamos más recordatorios. Tras los tiroteos en un supermercado de Buffalo, Nueva York y en una escuela primaria de Ubalde, Texas, legisladores aprobaron el mes pasado una ley que regula las armas en el país, aunque activistas consideraron la normativa muy limitada ya que no prohíbe las armas semiautomáticas ni los cargadores de alta capacidad.